¡Suscríbete al canal! Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecidad En mi piano a veces triste La muerte no existe Sin ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentir un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propia piel Ella canta en mi garganta Mis penas más veras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida en un hotel Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella en un hotel Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí En el trance y más sospecho Vivo por ella y tener dentro de mí Vivo por ella y tener dentro de mí Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella y tener dentro de mí Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Viva por ella. Vivo por ella, laCUño y la libertad Vivo por ella, que da noche de amor y libertad nao en cualquier momento Vivo por ella y tener dentro de mí Si está junto a mí Vivo por ella y mi garganta Vivo por ella, que dale dentro de mí ULVc. Honoro y利zo porque no el cielo Por ella Tabaộnadas Somos muchos los pueblos Yo vivo per Lé Yo vivo per Lé